Hola, muy buenos días a todos y a todas. Comenzamos una nueva clase hoy lunes 21 de septiembre de 2020. Comenzando la fase número 3, estamos en la clase número 1. Recuerden que soy la profesora Paula Bielma y estoy encargada de realizar las clases de lengua y literatura en todos los séptimos básicos. Para comenzar, es importante tener presente los medios de comunicación y difusión formales que utilizamos en el colegio. En primer lugar, pueden comunicarse conmigo al correo pbielma.cmsh.maristas.cl, también por la aplicación de Comunicab y esta clase y todas las de la asignatura serán subidas al canal de YouTube del colegio todos los días lunes. Los materiales que vamos a necesitar para esta clase son el cuaderno de la asignatura, el texto escolar, el estuche con los materiales básicos y un lugar silencioso y libre de distracciones. Tratemos de buscar un lugar donde podamos concentrarse dentro de lo posible, ¿cierto? Sabemos que es difícil en estos tiempos encontrar un lugar con total silencio porque tenemos el ruido de nuestros vecinos, está la mayoría de la familia reunida en la casa, así que dentro de lo posible busquemos un lugar silencioso y libre de distracciones. vamos a activar la memoria recordando lo que hemos realizado en las fases anteriores a esta, la presente que es la tercera. En la fase número uno realizamos siete clases que fueron subidas a YouTube, un trabajo de lectura complementaria y una pauta de auto evaluación. Durante la fase número dos realizamos seis clases subidas a YouTube, un trabajo de lectura complementaria y una guía de aprendizajes. Recuerden que todas las actividades que realizamos durante la fase uno y la fase dos fueron evaluados con una nota. Es por esto que es importante que las personas que todavía no logran contactarse con los profesores empiecen a comunicarse ya sea por el correo o por comunicar para ver la situación caso a caso, para que podamos definir la nota de la fase uno y la fase dos, porque hasta el momento si no han enviado nada se encuentran reprobados. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy, lunes 21 de septiembre de 2020? Como ya les había adelantado, comenzamos una nueva fase, la número tres, y esta es la primera clase. Los invito a abrir su cuaderno, que anoten la fecha de hoy, escriban el título para que así tengamos en orden todo lo que vayamos haciendo en el cuaderno, y además de comenzar una nueva fase, también estamos iniciando la unidad número tres de lo que va del año, que tiene como título ruta por la voz popular. La meta de aprendizaje de esta unidad es leer y comprender poemas, específicamente romances y poesía popular. Y mediante la escritura, la comunicación oral y la investigación, se refuerza la capacidad argumentativa. Esta es la gran meta de aprendizaje que tenemos para la unidad número tres. Recuerda ir anotando en tu cuaderno toda esta información que es muy importante. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Conocer las características y contexto histórico de la lira popular. La lira popular es un tipo de texto que pertenece, como lo habíamos dicho anteriormente, a poemas, ya es un tipo de poemas y pertenece a la poesía popular. Hoy vamos a conocer sus características y el contexto histórico en que fue creada. Para esto, los invito a que leamos las páginas 139 y 140 del texto escolar. Vamos al libro, entonces, página 139. Antes de iniciar la lectura, vamos a leer las palabras del vocabulario que aparecen en la parte derecha del texto. Tenemos tres palabras, conceptos claves del texto. Esta décima, que es una composición poética en estrofas de diez versos de ocho sílabas con rima consonante. Parodiar, imitar de forma burlesca, sátira... Sátira, crítica aguda que busca censurar o ridiculizar. Entonces, habiendo leído los conceptos de vocabulario contextual, podemos comenzar a leer el texto. Como título, La lira popular. Las colecciones de literatura popular impresa en Chile, denominadas Lira popular, se definen como el conjunto de pliegos impresos de poesía décima realizados en Chile desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX. Su singular nombre proviene de Juan Bautista Peralta, uno de los poetas populares más destacados, quien tituló sus pliegos como la lira popular en 1899. Se cree que como una forma de parodiar a la revista de poesía culta llamada La lira chilena. Posteriormente, este término se hizo extensivo a toda esta producción. Los creadores de la lira popular fueron poetas anónimos, herederos de una práctica que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles, quienes trajeron consigo una rica tradición temática y la estructura de la décima espinela. Trabajando como obreros o artesanos, estos poetas recopilaron noticias de la Crónica Roja, sucesos catastróficos, epidemias o la guerra civil de 1891, hechos sobrenaturales o protestas por el alza de los impuestos junto al humor y la sátira política. El formato. Hojas sueltas de papel corriente y tamaño variable de 26 por 38 centímetros o de 35 por 56 centímetros, que poseen como rasgos característicos el grabado popular en la zona superior, un gran titular y en los dos tercios inferiores, entre cuatro a ocho composiciones, casi siempre en tinta negra. Escasamente existen en tinta verde y roja. Este patrimonio está compuesto por 1.553 pliegos correspondientes a tres colecciones, la del Archivo de Tradiciones Orales de la Biblioteca Nacional, con 327 pliegos, donados por el profesor alemán Rodolfo Lenz, la de la Universidad de Chile, formada por Raúl Amunategui, con 800 ejemplares, y la recopilada por Alamiro de Ávila, con 352 pliegos, rescatada en Argentina y donada también a la Biblioteca Nacional. Este texto fue extraído de En Memoria del Mundo en Línea. Vamos a revisar algunos detalles que aparecían en el texto que son muy importantes volver a leer. En la página 139, había algunas frases que tenían unos números pequeñitos arriba, que luego se explican en la parte inferior del texto. Por ejemplo, aquí dice, los conquistadores españoles, quienes trajeron consigo una rica tradición temática y la estructura de la décima espinela, y aparece con un número 1 pequeñito arriba de la palabra espinela. ¿Qué quiere decir esto? Es una nota al pie de página. Se coloca el numerito, y yo después reviso abajo y va a haber una explicación de lo que acaban de decir. Entonces, la estructura de la décima espinela, busco acá abajito el número, acá aparece el número 1, y dice, se refiere al sacerdote y escritor español, Vicente Martínez Espinel, quien dio estructura a la décima. Entonces, ¿por qué se llama décima espinela? Porque es gracias a este escritor de apellido espinal, quien dio la estructura de la décima. Ya por eso se llama décima espinela. Luego, hay otro numerito, en la parte donde dice, trabajando como obreros o artesanos, estos poetas recopilaron noticias de la crónica roja. En la palabra roja aparece el número 2. Entonces, vuelvo a observar a la parte final del texto, en donde se explica ¿Qué es la crónica roja? Dice, que es un género periodístico, que trata sobre hechos de violencia, como asesinatos, y otros sucesos policiales. Es muy importante, fijarnos cuando un texto aparece con notas al pie de página, revisar abajo la explicación o la definición que nos quiere dar. Vamos a ver las actividades que se proponen para desarrollar. Elaborar tabla utilizando los conceptos del vocabulario contextual del texto leído. Definir y crear una oración con cada uno. Entonces, acá aparece esta tabla que ustedes deben realizar en su cuaderno, utilizando los tres conceptos de vocabulario contextual que leímos en el texto. Estaba décima, parodiar y sátira. Ustedes deben escribir la definición que pueden encontrar en el libro, en la página 139, y luego a partir de esa definición, crear una oración. Son tres conceptos con los que tenemos que trabajar. Definición Y oración Y oración Luego, a partir de la lectura del texto de las páginas 139 y 140, responde en tu cuaderno. Pregunta número 1, ¿Cómo podríamos definir el concepto de Lira Popular? Número 2, ¿Quiénes fueron los creadores de la Lira Popular? Y número 3, ¿Cómo es el formato de Lira Popular que se utilizó en sus inicios? Estas tres preguntas debemos responderlas en el cuaderno, utilizando la información que leímos acerca de la Lira Popular. Cuando hayan terminado las actividades, vamos a llegar a la parte del ticket de salida, en donde deben responder en sus cuadernos la siguiente pregunta. ¿A qué lugar y época nos transporta la Lira Popular? En el texto se explicitaba el lugar en donde nace, ¿cierto? Este tipo de texto y la época, ¿ya? Debemos buscar en el texto esta respuesta. También podemos investigar si tenemos las posibilidades de acceder a internet. ¿A qué lugar y época nos transporta la Lira Popular? Importante. Recuerden que al terminar las actividades de la clase, deben fotografiarlas y enviarlas al correo pbielma.cmsh.meristas.cl Deben identificarse con su nombre y su curso y el plazo de envío para estas actividades de la fase 3 clase 1 son hasta el día viernes 25 de septiembre. Recuerden que todas las actividades son evaluadas y se traducen en una nota. No vayamos acumulando todas las tareas de la fase 3 para después enviarlas todas juntas. Ya seamos ordenados, enviemos la actividad que corresponde a cada clase en cada una de las semanas que fueron emitidas. Eso para que no se les vayan acumulando tantas tareas y puedan ir al día y así obtener una buena calificación. Es importante también informarles que durante esta fase 3 vamos a tener una nueva lectura complementaria que es lo que vamos a leer durante este periodo el libro Décimas de Violeta Parra, Autobiografía en Verso. Como vamos a trabajar con poesía popular en esta unidad número 3 es muy importante que trabajemos también a la par con este libro porque es un libro solamente de poesía. Poemas de tipo Décimas como lo dice su título. Este archivo se compartirá en formato PDF mediante Comunicab se los puedo enviar a su correo institucional si ustedes me escriben y a través de los profesores tutores de cada curso para que los compartan en los Whatsapp que tengan de apoderados o de estudiantes según sea el caso. Yo voy a tratar de resumir lo más importante de este libro sacar alguna de las décimas porque en total son 100 décimas. Y yo voy a resumir unas poquitas para que podamos trabajar con ellas y que para todos sea más fácil su lectura. Entonces el libro Décimas de Violeta Parra, Autobiografía en Verso. El archivo será compartido. Si ustedes tienen el libro también les sirve. Ya, porque después ustedes solamente tendrían que buscar las décimas que yo voy a colocar en el archivo y ustedes poder leerlas en su libro que ustedes a lo mejor ya tienen impreso o que tienen el libro de alguno de sus hermanos en años anteriores. Llegamos al final de la clase. Les agradezco por su participación. Recuerden que cualquier duda pueden escribirme al correo pbielma.cmsh.maristas.cl o por la aplicación de Comunicar. Nos encontramos el próximo lunes 28 de septiembre en una nueva clase subida al canal de YouTube del colegio. Que estén todos y todas muy bien.